Yo quiero invitarte que le abras tu corazón a Jesús Y nunca más solo estás No hay más grande amor que este Que aquel que por aquel ama su vida da Y si encuentras a alguien que así te ame Ábrele tu corazón y déjalo entrar Déjalo entrar y nunca más solo estarás Déjalo entrar y nunca más solo estarás Si alguien cree que tú vales la pena Y te busca y te busca no importa qué Si él está a la puerta hoy y te está llamando Ábrele tu corazón y déjalo entrar Déjalo entrar y nunca más solo estarás Déjalo entrar y nunca más solo estarás No lo dejas sentar, tú sabrás, que tú podrás vivir Por siempre, y Él entrará en ti, y nunca te dejará Déjalo entrar, y nunca más, sólo estará 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 Acompáñame a cantar mi coro, sólo estará Déjalo entrar, y nunca más, 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 sólo estará Gracias.